Revisor-Fíjese 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Pues la mera verdad, mi abuela ni lo pensó. Mi abuela se murió de 32 años, con 8 hijos. Yo creo que no tuvo tiempo de plantearse cuál era su misión, el por qué estaba aquí en esta vida. Si mi madre lo pensó, nunca escuché que dijera algo. Fue una mujer sumisa, callada, violentada físicamente, empobrecida. Y ella creía que habíamos nacido en Tepatepec y ahí nos deberíamos de morir. Es más, me lo dijo. Yo lo digo, casi logro hacerlo. Debo de confesar que me venció todavía. Cásate, cásate, cásate. Tenía 24 años y ya me había quedado. Y fue lo único que hice en mi vida para dejar contentos a los demás, casarme. A partir de ahí, he hecho lo que se me pega a la gana. Mi hija, mi hija tiene 30 años. Es una mujer feliz, independiente, trabajadora. Seguramente ella lo va a lograr. Ella va a lograr romper muchos paradigmas. A mí me tocó nacer y crecer en un pueblo donde se veía que las mujeres solo servíamos para el petate y para el metate. En pocas palabras, para tener hijos y servir a los maridos. Cuando yo me atreví a decir que quería estudiar, yo vendía gelatinas en la plaza de Tepa todos los días y mi mamá me decía, ¿pero cómo vas a ir a la secundaria? Va a que ir a Mischiaguala. ¿Quién va a vender las gelatinas? Y yo pensé entre mí, pues los talegones de mis hermanos. O sea, ¿por qué a las mujeres? Porque siempre las mujeres, lávale, plánchale, sírvela a tu hermano. Y esta educación de hacernos creer que nosotras no teníamos que estudiar, porque nosotras teníamos que, nos íbamos a casar. ¿Para qué estudiábamos? Estudié la secundaria, logré colocar mis gelatinas con un tío que tiene una tienda y fue tan exitoso mi negocio que logré hacer 600 gelatinas diarias. Y la verdad, con eso mi familia prácticamente se mantenía. Mi papá tenía un problema grave con el alcohol y por lo tanto solía ser un hombre extremadamente violento. Terminé la secundaria y empecé a pensar en la idea de ir a la universidad. Había visitado la Ciudad de México cuando tenía 11 años. Había descubierto Ciudad Universitaria y me había atrevido a pensar que yo quería ir a la universidad. Cuando lo contaba, todo el mundo me decía, estás loca. Pero si quieres, estudia para maestra. Porque las mujeres sí pueden ser maestras. Yo dije, no, yo quiero ser ingeniera. Más se reían de mí. Finalmente empecé a trabajar en la presidencia municipal de Tepatepec, de escribiente de registro civil, porque tenía buena letra. Y ahí conocí a un chico, que por cierto era bastante guapo, que había terminado informática. Me pidió que le hiciera un acta de nacimiento. Le dije, ven el lunes. No, de verdad tengo que irme hoy a México. Era el hijo de la primera maestra que había vivido en Tepatepec. Finalmente le hice el acta de nacimiento. Y yo, por presumida, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Le dije, ingeniera en computación. ¡Ay, güey! Una mujer que estudia ingeniería en computación. ¡Qué raro! Dijo. Pero finalmente me mandó la convocatoria a Tepatepec. Me habló por teléfono. Todavía eran esos teléfonos de central. Y me dijo, van a hacer los exámenes de la universidad. Me lancé a Ciudad Universitaria, bueno, ahí por el IMAN. Y me quedé en la Facultad de Ingeniería. Venía lo más difícil. No tenía quien me mantuviera. No tenía un papá que me diera dinero para ir a la universidad, porque éramos demasiados hermanos. Porque además mi papá había privilegiado a los hombres. Porque eran los que se iban a casar y a mantener a sus esposas. Finalmente empecé a trabajar de telefonista. No fue nada fácil. Yo tenía 10 de promedio. Y mi primer examen de cálculo en la Facultad de Ingeniería fue de 3.2. Y me di cuenta de mi realidad. No hablaba una palabra de inglés. Todos mis libros de computación estaban en inglés. Ahí tenía que estar con mi diccionario. Qué bueno que hubiera habido Google, como ahora que metes y te traduce. Ahí tenía que estar con mi diccionario, tratando de traducir. Y bueno, finalmente, con mil peripecias, me reprobaron en cálculo en el primer parcial. Me asaltaron en el metro. Y llegó un momento en que yo dije, ahí muere. O sea, no puedo. Y estuve a punto de regresarme a Tepatepec. Pero como mi papá me había dicho que iba a fracasar, pues decidí echarle ganas. Conseguí un trabajo menos agobiante que el que tenía, porque era telefonista y me tenía que levantar a 5 de la mañana. Vivía en Iztapalapa, en un cuarto de azotea. Llegaba a trabajar en una universidad, en Benjamín Franklin, y luego me iba a ser universitaria. Al final logré una beca en el Centro de Cálculo de la Facultad de Ingeniería. Y al año me contrataron en el INEGI. Y de ganar 2 mil pesos de beca, me empezaron a pagar 40 mil pesos. Creo que ahí mi vida cambió. Me volví una buena ingeniera. Fui de las primeras ingenieras que programaron un robot. Estudié inteligencia artificial, sistemas expertos. Me hice experta en edificios inteligentes. Finalmente decidí crear mi propia empresa. Todo el mundo decía, ¿las mujeres? Nadie te va a contratar, eres mujer. Además, eres mexicana. Por eso le puse High Tech Services a mi empresa, para que sonara gringo. Así. Y todo el mundo creía que High Tech era una empresa gringa. No, era una empresa mía. Pedí fiadas dos computadoras, un plotter. Yo diseñaba, yo calculaba, yo vendía, yo hacía todo. Era High Tech y yo. La verdad, a los dos años me hicieron la empresaria del año. Como empresaria del año, pues me empecé a dar a conocer muchísimo más. Y me empezó a hacer muy, me fue muy bien. Y un día dije, qué flojera dedicarme a hacer dinero. Qué flojera dedicar todo mi talento a solo hacer dinero. Y decidí crear la Fundación Porvenir, donde empecé a apoyar a niños indígenas que sufrieran desnutrición. Llegué a tener más de 100 mil niños en el programa de nutrición. En Hidalgo, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Puebla. Y creo que ahí logré cerrar algo que siempre había tenido. Una pasión por hacer algo por los demás. Tenía un marido, que había educado, por supuesto. Tenía dos hijos y ahora la Fundación. Y de repente me avisan que me van a dar un premio en el World Economy Forum en Davos, como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo. Pero nunca se lo habían dado a una mujer mexicana. Era la primera vez que una mujer recibía este premio. Di una conferencia en Davos. Me fue muy bien, pero salí en el periódico Brilla Mexicana en Davos. Resulta que el presidente de la República lee la nota y me invita a su gabinete. Y yo decía, qué flojera a los políticos. Me parecen mentirosos y me parecen superladrones. Entonces, mi primera reacción fue no aceptar entrar al gabinete de Vicente Fox. Y me volvieron a llamar y me dijeron, de verdad, acepta. Hasta que el mismísimo Vicente Fox me llamó por teléfono y me pidió que aceptara. Y yo le dije, está bien, pero si me deja trabajar en el tema de los pueblos indígenas. Trabajé con enorme pasión. Pudimos meter electricidad a dos millones de indígenas que no la tenían. Agua potable. Se crearon diez universidades. Pero lo más importante, manejé cientos de millones de pesos. Jamás he tomado un peso que no sea producto de mi trabajo. Sí se puede estar en la política sin ser ladrón. Sí se puede estar en la política y servir a la gente para transformar su realidad. Terminé mi trabajo en el gobierno. Quise ser gobernadora de este estado. Lo hice con muchísima pasión. Pero bueno, aquí todavía no era fácil vencer muchos casicazgos que están arraigados en Hidalgo. Regresé a trabajar como ingeniera. Seguí desarrollando tecnología. Me metí mucho al tema de sustentabilidad, edificaciones verdes. Cuando de repente me invitaron a ser alcaldesa de la delegación donde yo vivía, que era Miguel Hidalgo. Dije, no es Hidalgo, Miguel Hidalgo, pero se parece. Entonces, ahí me tocó también demostrar que se pueden hacer cosas, por ejemplo, como infiltración de agua de lluvia. Todo el mundo me decía que estaba loca. Se hicieron las primeras canchas de infiltración de agua de lluvia, banquetas verdes, todo el tema de la movilidad. Yo, personalmente, me muevo en bicicleta. Metimos todos los sistemas de bicicleta sin anclaje. Trabajé para crear centros de diseño con tecnología de punta para jóvenes en situación de pobreza. Demolí 18 construcciones ilegales. Y todo el mundo decía, no, hombre, esa delegada sí que los tiene bien puestos. Entonces, un poco también la mano dura y nuevamente la honradez como un factor importante para trabajar. Pero siempre he creído que el poder vivir de mi trabajo como ingeniera, como empresaria, me da la libertad para en la política hacer lo que yo quiero. Salirme cuando no me parece algo, simplemente aceptar las cosas por una decisión personal y no por un interés. Esta independencia económica que tengo siendo empresaria me ha dado la libertad para hacer una política que dice las cosas como son, le llama las cosas por su nombre. Y por otro lado, seguir manteniendo una familia. Siempre me decían las mujeres, las mujeres exitosas no pueden tener marido. Los hombres de este país no soportan que sus mujeres ganen más que ellos. Y yo les decía mensas que le dicen a sus maridos cuánto ganan. O sea, yo nunca, nunca le he dicho a mi marido cuánto gano. Gran parte de los recursos que he generado los he dedicado a la fundación para apoyar a mujeres en condiciones de pobreza. Mis últimos proyectos tuvieron que ver con agua en el Valle del Mezquital. Llevar agua purificada a través de modelos sustentables ha sido bastante interesante para mí. ¿Por qué? Pues porque en toda la zona del Valle del Mezquital, en el pasado fue una zona de minas y los mantos freáticos están contaminados. Entonces empezamos a meter proyectos de purificación con osmosis inversa y cientos de mujeres se han beneficiado al vender agua, ganarle una cantidad, pero sobre todo que su comunidad pueda tener agua limpia. Entonces, siempre he sido una mujer súper inquieta, una mujer que la verdad yo ayer pensaba, tenía a mi marido enfermo, mi hijo enfermo, tenía cosas que hacer en el Senado, era el cumpleaños de mi hija y logré hacer todo. No, tampoco me gusta ser súper mamá, yo sí me doy el derecho de decir estoy cansada y decirle a mi marido, por favor, tráeme un té, échame la mano en esto. O sea, no me gusta victimizarme como mujer, odio victimizarme, nunca me ha gustado victimizarme en la política. Yo creo que las mujeres podemos prácticamente lograr lo que nos propongamos. Yo no creo que haya algo donde las mujeres no podamos tener éxito. Obviamente hay cosas más físicas para los hombres, pero las mujeres de verdad, yo he podido probar que somos bien vistas. Me decían, ¿quién va a contratar una mujer ingeniera? ¿Quién va a contratar una mexicana para un edificio inteligente? Pero simplemente yo a lo que sí le he apostado es estar preparada. Siempre estoy estudiando, siempre estoy yéndome a congresos internacionales de energías renovables, de edificaciones verdes, de seguridad, de telecomunicaciones, de automatización de procesos y siempre estoy estudiando. ¿Por qué? Porque la manera de salirte del mercado, pues es que te rebase la innovación. Me gusta ser innovadora, me gusta ser práctica, me gusta ser directa, pero sobre todo me gusta tener una familia. He logrado mantener a mi familia unida, a que mi esposo acepte que se casó con una mujer cuando me llegó a reclamar y decirme, oye, salte de trabajar, atiende a los niños. Y decía, a ver, Rubén, ¿dónde me conociste? No, pues en la universidad. Entonces no friegues. No me conociste en el Superama comprando el Super. Me conociste estudiando ingeniería, me conociste trabajando. Así es que nunca he dejado de trabajar. Porque las mujeres no trabajamos solo para tener dinero. Las mujeres trabajamos para ser felices. Porque la verdad, cuando yo veo un proyecto terminado, una obra de ingeniería construido, me siento súper bien. Porque mi marido me decía, yo te puedo mantener. No es un tema de que me mantengas. Es un tema de que tengo neuronas y tengo necesidad de ponerlas en práctica. Y ahora, en la política, estoy haciendo cosas que siempre soñé. Darle seguridad social a las trabajadoras del hogar. Esa es una de mis últimas iniciativas que presenté. Porque las trabajadoras, llamadas domésticas, no tienen ningún derecho laboral. No es posible que después de trabajar 40 años en una casa, se retiran enfermas y empobrecidas. Ahora van a tener derechos laborales. Estoy trabajando para que los pueblos indígenas, estoy trabajando para que los pueblos indígenas puedan ser respetados y vistos como iguales. Porque siempre ha habido una discriminación. Siempre, a pesar de que recursos naturales, son para otras personas. A pesar de que tienen riquezas mineras, otros vienen a explotar sus riquezas mineras o forestales. Es un tema de derechos, de derechos políticos, derechos económicos, derechos culturales. Entonces, este trabajo que hago ahora como senadora, y jamás he sentido, de sentirme, o sea, de ser sangrona, payasa, de verdad. Porque yo he visto como los políticos entran de una manera y salen de otra. O sea, sí me doy cuenta que el trabajo en la política tiene que ser para transformar la realidad de las personas. Y tiene que servir para que este país se dedique a aquellas personas que todo el tiempo han tenido que vivir fuera, fuera del desarrollo económico. Entonces, pero también me gusta el negocio. Me gusta que la gente se supere. Que los jóvenes emprendan. Que los jóvenes trabajen. Que, que, y yo lo que les pediría a los papás que me están viendo, dejen de joder y de estorbar a sus hijos. Déjenlos de tratar de hacer lo que ustedes quieren. Y los hijos, yo les diría, no se dejen de sus papás. Me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, oye, pero es que si te vas, tenía yo que salir a Francia, si te vas a Francia me voy a morir. Le dije, ya, pues muérete. O sea, qué bueno que no se murió, pero, pero qué malo, qué malo que me quería chantajear. Entonces, si bien es cierto, no tuve unos papás que me dieran dinero, sí tuve unos papás que me enseñaron el valor del trabajo, el valor del servicio. Me enseñaron a ser tenaz, me enseñaron a ser constante, pero sobre todo, me enseñaron a servir a la gente. A que todo lo que hago, lo hago para que otro ser humano esté bien. Muchas gracias. Aplausos